Gracias, buenas tardes. Según el vicepresidente ejecutivo de Baltimore, la prioridad número uno de este complejo deportivo es aumentar el desarrollo del talento de los jóvenes de esta comunidad. No puede existir béisbol de grandes ligas sin la República Dominicana. El proyecto será levantado en unos mil metros cuadrados. Pero en esta ocasión hay un detalle muy especial en el caso de los oviones porque luce que es prácticamente imposible usted competir en grandes ligas en cualquier nivel si usted no tiene presencia en la República Dominicana. El ministro de Deportes dijo que la República Dominicana goza del privilegio de grandes inversiones por parte de los equipos de grandes ligas. En la segunda ocasión, que equipos de grandes ligas están haciendo grandes inversiones en nuestro país por la calidad de gobierno que se ha instalado, por la transparencia que se ve después de este año y dos meses y porque este gobierno está presidido por el presidente más honesto y transparente que hemos tenido. Ejecutivos de los orioles indicaron que quieren crear relaciones con la comunidad para contribuir a su desarrollo. Este complejo deportivo también contará con tres aulas y un laboratorio de informática para capacitar a los prospectos en otras áreas.